Anel, ex esposa del príncipe de la canción José José, se negó a dar entrevistas a los periodistas que le esperábamos a las afueras de un cantabar de la Ciudad de México, puesto que se ha dicho que tanto ella como su familia planean demandar a los productores de la bioserie José José, por la forma en la que los han retratado con respecto a su relación con el intérprete del triste. ¿Cómo estás? Ahorita nos vemos. Regálenos un nudo. Mucho señora. El equipo de seguridad nos pidió retirarnos del lugar y no molestar a la madre de José Joel, quien se presentaba en dicho lugar a cantar esa noche. Así que sin más ni más, encendió el coche y se fue hacia la parte trasera del lugar, donde por cierto ya la estábamos esperando. Señora Anel. Señora. Un minuto, por favor. ¿Qué? Ya ni estaba. Y su hijo José Joel no se quedó atrás, puesto que también ignora la prensa, así que en cuanto nos vio, emprendió la oída, pero no contaba con la insistencia de los reporteros quienes tratamos, a toda costa de obtener una declaración. Un minuto, José. Un minuto, José. Un minuto, José. ¿Cómo estás? Te queremos saludar, José. Te queremos saludar, José. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. Chao. 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 ¡Gracias!